¡Epa! ¿Pero qué pasa? ¿Que todavía no lo has dado al lado de Notified? Ve a la descripción, dale click al link, permitir, notificarme y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya, ve ya, sigue viendo el vídeo, anda Muy buenas a todos los que dicen que están mis chicos en Roblox en Heilberg Y dicen ya, se rumorea, se habla, se siente que el volcán está erupcionando Está todo cielo petado Y bueno, yo voy a intentar salir lo más rápido posible, ¿vale? A algún sitio para ir a ver lo del volcán Está también en el servidor de policía, tu dios, por ahí Pero bueno, es que me lo ha dicho y digo, pues me voy a meter a grabarlo Lo que pasa es que es desgraciado, pues no me ha dicho nada de grabarlo en los dos ni nada Pero bueno, vamos a meternos a ver qué es lo que está pasando en Heilberg A ver lo que está pasando en el volcán Y voy a salir por aquí, porque es la medida más rápida que tengo para coger un vehículo Bueno, un vehículo lo puedo coger aquí ahora, no tengo turbo, creo Vale, voy a coger este Vale, vale, vale Todo el humo y todas las nubes se han ido ahora Y está el cielo claro No sé lo que puede haber pasado, ¿eh? No sé lo que ha podido pasar por ahí Pero vamos directo por debajo del túnel, que es el camino más rápido A ver lo que está pasando O sea, ha pasado ahora mismo Los dos billones ya... Los dos billones, perdón Los dos billones ya han pasado Mirad el volcán ahí arriba ¿Eso es la columna de humo? ¿Es columna del agua o qué es? Ahí hay algo extraño O sea, yo no sé si esto es lo normal ¿Está vacío o no? ¿Qué ha pasado? ¡Wow! ¡Erupción, chaval! ¡Erupción volcánica! ¡Wow! ¡Lol, lol, 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 lol! Mirad, chicos, la erupción ¡Wow, chaval! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡La erupción a tope! ¡Chicos! ¿Qué está erupcionando el volcán a tope? ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí dentro? ¿Y dentro qué pasa? Porque dentro... Tiene que haber la hecatombe mundial ¿Dentro no? ¡Wow! Adentro, ¿cómo está esto? ¿Se puede entrar o mueres? ¿Vale? ¿Dentro parece que de momento No está pasando gran cosa, eh? Vale, a ver A ver por aquí fuera ¡La erupción es real, chicos! ¡Erupcionando el volcán de Jailberear! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡El volcán era erupción totalmente! ¡Miradlo! ¡Wow, chaval! ¡Madre mía, madre! He entrado como pasajero Yo soy tonto también, eh Está erupcionando, que flipas No sé si vamos a ver A tu dios de polio por aquí A lo mejor viene A lo mejor no, el pobre A ver si le da tiempo a venir ¡Madre mía, chaval! ¡La erupción! Espérate, ¿será que él Intentando conducir? El pobre, como sea que el pobre ¡Oh, lol, lol, la gente! ¿Pero qué está pasando, loco? La erupción aquí Os tengo que decir Que me pilla comiendo y todo O sea, que es que no estoy ni comiendo Para grabar esto y que lo tengáis ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! ¡Eh, eh, eh! Pero la gente se ha vuelto loca, no La gente ya es así, la pobre Desde antes ¡Mira tu dios! ¡Mira tu dios! ¡Tu diosito! ¡Tu diosito! ¡Tu diosito! ¡Tu diosito! ¿Qué tal? ¡Que soy yo! ¡No me la secuestres! ¡No me la secuestres! ¡Que soy yo, grifo! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, desgraciado! ¡Que soy yo! Se ha dado cuenta, creo que se ha dado cuenta ¡Madre mía! ¡No me la secuestres, tu diosito! ¡Guay, chaval! ¡La erupción del volcán! ¡Que está erupcionando! ¡No matéis a tu dios! ¡Tu dios, ven al coche, ven al coche! ¡Te rescato, te rescato! ¡Tu dios, ven conmigo! Pero el pobre es tonto Es que el pobre tu dios no da para más ¡Dios, la erupción del volcán! ¿Qué está pasando aquí? Increíble, ¿eh, chicos? A ver, me han dejado sin ruedas Y corriendo para atrás Pues no puedo A ver Aquí, 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 aquí ¡Tu dios, tu dios, tu dios! ¡Y la ambulancia! ¡La ambulancia! Yo quiero la ambulancia también ¡Tu diosito, ven! ¡Vamos tu y yo juntos! ¡Pero ábrame el vehículo! Está cerrado, dice ¡Pero ábreme el vehículo, desgraciado! ¡Ábremelo! Pido al conductor que te lo abra ¡Claro, pero no! ¡Abre aquí! El pobre no se entera ¡Erupción, tu dios, erupción! ¡El tu diosito! ¡Ay, que está el pobre en la camilla, enfermito! Entrar como conductor ¡Eh! Dejarme, dejarme ¡Uh, uh, uh, uh! La ambulancia por dentro Mira cómo es por dentro la ambulancia Nos hemos colado sin querer Entrar como pasajero ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Vale, tu dios le ha dado la mente Y ha dicho Bueno, vamos a abrirle al locazo Ha tardado tres días Con vuestro permiso Voy a comer algo mientras tanto ¿Vale? Mientras vemos esto ¿Dónde va tu dios? Que se va de erupción ¡El tonto! ¿Dónde va? ¡Pero no te vaya! A ver, vamos a entrar a su canal DTS Mientras tanto Todo rápido, ¿vale? A ver si se entera Vamos a ponerle que desmute Vale, vale, vale Le he dicho que desmutea A lo mejor se estampa Porque va a desmutear Y enlazamos los dos el vídeo ¡Pero bueno! ¡Pero tu dios! ¿Pero qué está pasando? ¡Pero vete al volcán! ¡Pero bueno! ¡Cállate de aquí! ¡Cállate de mi camilla! ¡Ay, cúrame tu dios! ¡Cúrame! Oye, ¿te está curando la vida? Que sí, que tengo la vida llena Pero ves para el volcán desgraciado ¡Dios mío! Yo te estoy sacando de ahí Porque estaban disparándonos ¡Dios, ve para la ciudad! Ve para la ciudad Verás tú los edificios Como se ven ahora A ver, voy para la ciudad Ve para la ciudad Enlazamos tu dios en el vídeo A medio vídeo ¡Dios mío! ¡Eh! Yo enlazado estoy enlazando con el mío Estamos entrelazados ¡Ay! ¿Voy a la ciudad? Eh, sí Vaya, vaya De noche ¿Te has dado cuenta Que se han puesto todas las nubes A tope, a tope, tío? Te das cuenta Cuando he llegado Que había reventado Estaba cayendo un montón de lava Por todos lados Sí, estaba cayendo la ceniza Y allí está cayendo de todo Mira, mira, mira Los edificios Mira cómo se ven desde aquí ¿Te das cuenta? ¡Oh! Pero mira la nube ¡Eh! Y fuegos artificiales ¿Qué pasa? Bueno, se van celebrando ya El fin del mundo, ¿eh? Mira, 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 mira Ha cambiado todo ¡Oh! Aquí está el hospital Sí, sí Llévame rápido Que soy criminal Acuérdate Y me pueden bajar del vehículo ¿Has visto? ¿Dónde te lleva el volcán ahora? Sí, sí, sí Vamos, ¿no? A verlo ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento Con el código LOCASIMEN PAPLIN ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale Te la compro ¡Bien! ¡Ay! ¡Pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Todos los edificios modernizados O sea Pero está muy chulo, ¿eh? ¿Tú, escatrín? ¿Crees que va a reventar la ciudad? No sé La base aquella criminal Al menos yo creo que sí, ¿no? Oye Llévame al helicóptero Y lo conduzco Así nadie nos molesta Si quieres Vale, va ¡Ay, ay, ay! Pero tú que voy en camilla, tío ¿Por aquí puedo subir? No, no, subir no Pero desgraciado tira para atrás Que el helicóptero no lo tengo allí Sigue esta carretera recta ¿Por aquí? Para otro lado Ah, el helicóptero tuyo es normal Claro, el mío de guerra Para que nadie nos moleste Si quieres ¡Guau, chaval! Yo me he camuflado de médico No saben que soy policía ¡Dios! Espera, jura Jura que estás de médico No, no Yo no lo sé Vale, vale, vale Pero he cogido la ambulancia Yo estoy en la camilla aquí tumbado A mí no me da mucho troce ¡Lol! Yo digo, a ver si puedes subirte en la camilla Ojo las cenizas que caen Pero es que mira, mira la lava, ¿eh? Que sí, que sí, que la lava Mira ahora ¡Uuuh! ¡Guau! Guau, aquí esta zona está imposible Vamos a... ¡Ey! ¿Y si nos ponemos encima con el helicóptero? Sí, vamos Noticia de última hora Volcán entra en erupción En la ciudad de Jailbreead A ver, a ver, a ver A ver si aquí... ¡Uuuh! Me he podido levantar de la camilla Vale Que salga, que salga rápido, por favor A mí me ha fastidiado hasta la comida, ¿sabes? A ver si sale, a ver si sale Y chicos, no, no estamos haciendo trampa Para ambos vídeos No estamos haciendo trampa Es un evento súper guapo Que queremos ver a la vez Pero si el helicóptero no sale Pues que le den ¡Uuh! Es que claro Yo me he puesto así Porque no se podía entrar de otra manera Digo Claro, es que esto, tío ¡Wow! Sale, ¿no? No, no, no sale Oye, ¿y si vamos a por uno de esos tuyos de la poli? Vamos a por el de la poli Venga, yo me tumbo aquí, ¿eh? Lo voy a ir a superagustito Mientras intento comer un poco Que me lo han fastidiado Vale, voy a intentar volver a cárcel A ver si con suerte Ahí está el helicóptero Que está todo el mundo con los helicópteros ¡Ay! ¡Ojo, mira! ¿Qué chico nos lo da? A ver, a ver si baja, a ver si baja ¡Hola! ¡Que es cristal! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Es cristal! ¡Es cristal! ¡Es cristal! Bueno, ya estás mareado Ya has visto a lo mojé Se ha desmayado ¡Ya estoy, ya estoy! Corre cristalera Si quieres conduce tú y yo Todos ¡Dios santo! Vete, vete para el volcán Que lo veamos Pero coja altura, coja altura, ¿eh? Vale, vale, coja altura Frena, frena, frena Solo coja altura No te lo pases de largo ¡Wow! ¡Wow! Acércate más ¡Wow! ¡Dios! No, pero no Un juego que pillamos ¡Ey! Ya conduzco yo Mira dónde me ha dejado ¡Tu diosito! ¡Oh! ¡Lul, aquí arriba! Espérate, tengo que bajar y subir Que se me ha puesto de copiloto Y veo demasiado cerca, tío Cagamos la leche A ver, cuidado Vale, ahora, ahora Ya veo perfecto Mira, 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 mira Mira el volcán Mira el volcán ¡Oh! Pero parece como que va para la ciudad, ¿eh? Sí, la dirección de la nube De cenizas Es para la ciudad ¡Oh! ¡Aquí no se ve nada! Y aquí arriba A ver qué habrá ¡Wow! Mira todo el polvo ¿Para dónde va? ¡Wow! Va para allá Para la ciudad, ¿eh? Va para... Mira, mira Mira, aquí ya no hay Va para la ciudad todo ¿Qué va a pasar, tío? Sí, sí Va para la ciudad Hombre, esto es el... El aviso, ¿eh? Yo creo ¿El aviso? Está reventando ya Va a reventar entero Y va a destrozar todo ¿Cuánto crees que puede tardar En reventar esto, tío? Pues no lo sé, ¿eh? Pero no quedará mucho ya No, no, no Es que esto está ya... El reventor lo ha metido ya ¡Wow! Tío ¿Qué reventar a la ciudad ahí? Todo Es que tiene pinta Porque mira Vamos para el ácido un momentito, ¿eh? A ver, esto va... Uy, es que está cayendo lava Hasta aquí ya Es que cae hasta aquí la lava Mira, aquí ya no llega Sí, es que va para la ciudad ya Mira, aquí no llega ¡What the fuck! No, sí, sí, sí Guau, yo tiro para adelante Tú tranquilo Ya sabes que yo No tengo problemas con eso ¡Es que no hay policía! ¡Venera por mí! Capturando policías No criminales Es que mira Toda la nube de polvo De ceniza en la ciudad, ¿eh? Mira, la nube de polvo Está aquí Pero la lava está llegando Mira, está todo aquí Los edificios modernizados Todo, o sea... ¿Estás celebrando? Sí ¿Qué celebran, tío? Mira, mira Las calles y todo cambiadas El verán del fin Han cambiado lo del banco Han vuelto a poner las letras ¡What! Pues te digo una cosa Tú, Dios La lava se está esparciendo El reventón de lava Hacia aquí, ¿eh? No, no, no Sí, sí Yo creo que va a llegar a la ciudad, ¿eh? Y además Esto que está cayendo Es el humo Con fuego Pero es que luego caerá La lava total Y la base de los criminales Yo creo que Valió ya La base de los criminales Adiós, ¿eh? Fue muy bonito usarla Todo este tiempo Pero ya no Mira, mira Sobrepasa el río La lava Sobrepasa el río Sobrepasa el pivote este Desde aquí se puede calcular El primer pivote lo pasa Sí, sí, sí Llega más, llega más, ¿eh? Hasta aquí, mira Hasta aquí ¿Dónde está la moto? Hasta... Sí, hasta el vehículo este Hasta el coche este Sí, la moto esta Correcto O sea, está llegando Hasta el palo de la moto, ¿vale? Vamos a ver Si poco a poco esto avanza ¿O qué? Dos Madre mía, compañero O sea Guau, chaval Estoy por meterme aquí un poco Guau, guau, guau Ahí no se ve nada ya, ¿eh? Si metes el morro ahí Aquí Fuá, aquí estamos en todo el humo Estamos en lo que... Guau, yo veo el helicóptero todo rojo, ¿eh? Nos metemos dentro del volcán, ¿sabes? Ja Guau, que sí Que el museo está para robar ¿A qué le interesa hablar al museo? Jeje Llevas aquí un policía detrás Jejeje 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 Cómplice Oliva, tío, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué pasará poco a poco, eh? ¿Estoy avanzando día tras día? No sé si estoy día tras día O si de golpe ya he llegado hasta aquí Eh... Yo te diría Más o menos, ¿no? Igual Igual, ¿eh? Sí, 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 sí Irá avanzando poco a poco, ¿eh? Irá poco a poco, imagino Esto es espectacular, ¿eh? O sea... Madre mía Yo creo que no sé si iría día tras día No creo que eso esté en directo No sé, tío Yo creo que va a ir día tras día Poquito a poco Hasta que Llega a la ciudad Correcto Fuá, chaval Pues que díganle en los comentarios Que nos digan a todos en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo va a avanzar esto? Porque esto es tremendo, ¿eh? Jo Es que... Dios santo A ver, ¿tú crees que se iban a cargar? O sea, no... A la ciudad le falta, ¿eh? Mira, llega hasta aquí Pero ya está, ya está Ya está por aquí Yo no sé si decirte... Hay trozos de lava Que estaban llegando Hasta el palo de delante de la moto, ¿eh? Yo creo que poco a poco Va a ir avanzando Hasta llegar a la ciudad, ¿eh? ¿Crees que se iban a cargar la ciudad Ahora que la han remodelado, tío? Ay, no sé si era la idea Remodelada a poco Para tomar por sal Hombre, la nube llega Hasta allí La nube llega a todo el mapa, sí Llega hasta el final Yo creo que... El lava también puede llegar, ¿eh? Llega hasta el final Uy, mira, este ha saltado De los neales Como han subido, ¿eh? Menudo probazo de la vida Mira, este tiene una máscara para la boca Este ha sido listo Así no se intoxica Uy, yo estoy aquí intoxicado ya Estamos aquí ya Pues oye, tremendo Veremos a ver cómo avanza A ver esto de aquí un momento Por aquí No se ve nada, ¿no? De aquí... No, se ve sólido ¡Guau! Pero mira, está escupiendo el volcán Te das cuenta que aquí no escupe Escupe para la ciudad Y va para la ciudad La lava está escupiendo hacia la ciudad Directa, ¿eh? Porque incluso te digo Que no llega ni a la cárcel Está directa para la ciudad ¡Tu dios, tu dios, tu dios! Está avanzando, está avanzando Está llegando cada vez más lejos Un poco a poco, ¿eh? Un poco a poco Yo creo que va a seguir La estela del humo de arriba Pues adiós ciudad Y va a llegar a la ciudad Pues si llega a la ciudad o no Por mi parte Lo verán en un siguiente vídeo Así que... Vale Yo creo que también A ver qué es lo que pasa, tío ¡Buah, chaval! ¡Madre mía! ¡Pues ala! ¡Like y chaito! ¡Chaito!